Tremenda estrategia. Exactamente eso, sí. No, no conozco el mensaje de Paleto, el Benjamín este, pero, joder, qué majo, nos desea buenas tardes a todo el mundo. ¿Cómo? Yo que sé, un Benjamín que nos ha deseado buenas tardes. ¿Ah? A todo el mundo de la ciudad. Joder. Oye, Alex, ¿no tienes más chatarra? No sé, pralo. Escúchame, ¿cuántas necesitas? Anda. Sí, la cosa es, creo que para un tuneo me da, pero lo que quería hacer era tuneo y luces, que creo que las tengo. Ah, no, las tengo en blanco. Vale, voy a llevar a estos prengados, seguirme detrás. Vale, espérate, espérate. Tranquilo, no hay movida de nada. Lobo, te llevo yo, lobo, te llevo yo, lobo. ¿Qué? ¿Quién? Lobo, o sea, ruso. Confundo. Es que pareces un lobo solitario, hijo. ¿Lo ves? A ver, un poco solitario sí que soy. A ver, ¿a tú qué? Pues ala, ahora eres lobo. Eh, no, gracias. De sobrenome. No, me, no. Mira que mi nombre de pila es fácil, ¿eh? ¿Has salido ya? Tú ve hacia atasco. Eh, ¿Alex has salido ya? Ni, estoy a la derecha. ¿Pero quieres ir a la...? Ya, pero... Ah. ¿Eh? Vale, creo... Bueno, pues me voy poniendo a la baja que creo que se está liando. ¿Qué ocurre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Yo qué sé. Vale, tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Tú hazme caso. Aquí a la derecha. Uy, eso es de izquierda, ¿no? Eh, no, no, aquí va bien. Mete, mete el coche. Mete la moto. Vale, deja la moto aquí y ciérrala. ¿Qué está ocurriendo? Vale, si pasa cualquier problema, estamos aquí, ¿eh? ¿Eh? Ah, vale, estamos volviendo, estamos volviendo. ¿Te seguimos? Ah, vale, ya sé dónde he dejado la moto. Bueno, pues nada. Ah, pues vale, conduce. Pero no vamos a ir a Paleto porque entonces va a parecer como que les estábamos siguiendo a ellos. ¿Sabes? No, quiere que les sigamos, el pobre. Ay, sí, sí, sí. Que la última vez ya se lió. Ya, coño, pero hay que ser más discretos. Ya lo sé. ¿Atasco? Vale, cuenta, ta, tres, uno, dos, y vamos para allá. Hay que ser más discretos porque entonces se vuelven que hay problemas. Y si no van a causar problemas, ahora los causan. ¿Sabes? O sea, al final, psicología humana. Si no vas a causar problemas, pero parece que te los van a causar, los vas a causar tú primero antes que te los causan a ti. Vamos a ir por la derecha, ¿vale? Antes de llegar a tal... Eh, tal. Alex, ¿cómo va la película? ¿Interesante o qué? No, 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 que no hable, que no hable. Ah, pues mira que a mí me gustan este tipo de pelis. Te dije que esta no te iba a gustar. ¿Qué pasa? Pues coño, que la moto suena mucho. Vale, vamos a bajar aquí. Como si venimos de tal y ya está. Hola, Andrea, ¿va bien? ¿Y a esperar? Zetas. Pero no dispares, hija mía. ¿Por qué no tenías más culpa, culpa, por ti? Oye, ¿por qué se lo investigan a mí? No te preocupes. Que no te preocupes. ¿Qué? Porque soy mujer y estoy buena, ¿no? ¿Qué sabe? Hasta de zombies son salidos. Eh, ¿cómo vas, Alex? ¿Todo guachi? Eh, me tomaría eso como sí. Y todo bien, sí. La película interesante, ¿no? Muy buena. Cerra la esta. Abrel, anda. Vamos a... ¡Ah! ¡A re... ¡Qué santo! ¿Por qué solo me seguían a mí? Eh... Yo qué sé. ¿Mente? A lo mejor. No, no, no. Claro, pero no hacía buena. Ahí dicen, ¿no? ¿Qué? Claro. Dime. ¿Mi moto? Eh... Tiene que estar ahí... ¿El tiempo, a lo mejor? No, porque el Lampo sigue estando. Ah. Oh... ¿La cerraste? Sí. Eh... Ok. Eh... Me acuerdo como era. Vale. Por atasco no ha pasado ninguna moto. Así que si tal, así o aserradero. Voy de camino con la moto de esta mujer. A ver, voy a ver si... Yo me sé, por razones de la vida, está en el granja o puedo... Vale, vale. Míralo, pero de todos modos voy a ir a aserradero. No, no, no está... No está en el granja. Pues eso es un poco ilegal. No sé cómo lo permiten los militares. A lo mejor se la dejó abierta. Ya, pero no sé si es un ilegal, eh. Si se la dejó abierta, no. Sí, 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 hazme caso. ¿Sí? Se lo estuvieron diciendo, sí. Claro, si dentro de la zona militar... Pues si no está cerrada no puede saber... O sea, si no está cerrada no puede saber quién es de qué. O sea, si lo ganzúan, sí. A ver. Es zona segura, ¿sabes lo que te digo? Pero sí, Alex siempre lo deja encerrado. Ah, vale, vale. O sea que... O se la han ganzuado o le ha pasado como a mí, que a veces yo cierro el coche... Sí, como nos pasó a nosotros. Sí, básicamente. A ver, era una Vati como esta, ¿no? No, era algo similar a este coche, pero azul. Pues por eso digo, no, era una Vati, ¿no? Alex, si eso informa a los militares. Ahora vamos a ir hasta Zancudo y si no va a ser un poco jaja, ¿sabes? Sí, pero a este hombre le han robado la moto en paleto. ¿Has encontrado algo o...? Por ahora no. Yo he tirado por la única zona que sabemos que puede haber ido, que es la de Zancudo. Zancudo. A ver, está oficialmente sí, pero oficialmente no. Entiendo. Este hombre a veces explica un poco de aquella manera. ¿Cómo que está oficialmente sabes dónde está? ¿Eso cómo se come? Porque yo eso no me lo como ni con cuchara ni con tenedor. Si sabes dónde está, pues vas, pues vas, pues vas. No, no tenía pinta. Acabamos de pasar Zancudo y no hemos visto nada. Volvemos a paleto. Creo que con esto oficialmente... Sí, no, 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 sí. ¡Hostia! Bueno. Buena delantera tiene la moto, ¿eh? ¿Qué pasa? Es una buena moto. No, no, sí, sí, sí. Por lo que estaba diciendo. Que... Que... Sí, sí, lo entiendo, sí, lo entiendo. Pero... Me entiende a lo que me refiero, ¿no? Sí, sí, lo entiendo. Un momento. ¿Qué? Estaba atendiendo un asunto ahí. Ah, vale, 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 vale. Pues eso, no sé. Su moto hizo un resplandor. Hizo boom. Sí, a ver, seguramente, pues... Es que me parece raro. Porque sí que es cierto... O sea... O sea... O sea... A mí personalmente, pues sí que me han intentado ganzuar bastantes veces mis motos y mis... Verdad, sí, ¿sabes? Pero obviamente la gente lo ha parado porque, ¡coño! La gente lo ve. ¿Sabes? Es que es absurdo Además, delante de los militares robar algo Claro, por eso había dicho Que a lo mejor se lo había dejado abierta ¿Sabes? Si tiene... Pero si me estás diciendo que ahora los militares Saben mágicamente que es tuyo Creo que sí pueden saberlo Pero más que nada porque te ven llegar con ella y todo, ¿sabes? Sí, pero la... O sea... La de gente que tiene... La de gente que tiene batis o mierdas así, por ejemplo No No te creas, ¿eh? Hazme caso Hay más de lo que creas Y el Lambo mío, por ejemplo, tampoco... Había dos El mío y el de otra persona Y ya no hay más Porque se retiraron del mercado Literal, ¿eh? Se retiraron del mercado Me lo dijeron el otro día Que me quedé tipo... Vale, ya está la solución Vale Recuerda cerrar Vale ¿Cuál era el problema? Se lo llevaron a ojos de los militares, ¿no? La pipa Ay, 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 no ¡Mucho mejor! ¡Claro que sí! ¡Perfecto! Guarda la pistola para sacar el machete ¡Mucho mejor! ¡Desde luego, hija! ¡Desde luego! ¡Es que vaya! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Tenla! ¡Venís conmigo a tunear la batida! Oye, ¿y yo por qué estoy herido? ¿Qué me ha pasado de repente? Perdón, es que me bajé el pantalón un momento Escúchame que se conoce que me chulo piense mientras bajaba de la moto Bueno, luego te curas Ven a ver Ah, bueno, pues vale Pues nada ¡Perfecto! Ya me fue para arriba la moto Que me da prensa caminar, ¿vale? ¡Puto vago de mierda! Perdón No, 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 no Ni perdón, ni nada ¿Tiene faldones? ¿Cómo que tiene faldones? ¿Tiene falda? ¿Tiene falda? ¡Faldones! 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 ¡No falda! Ah, me veo emocionado Oye, así no veo ¿Así como? Perdona Ahora sí ¿Qué? ¿Alguien me podría llevar al atasco, por favor? Es que esta gente está un poco ocupada Por un módico precio de un vidón de gasolina ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Es como a la gente no le gusta pagar ¡Así me gusta, señor! ¡Que, eh! ¡Puto simpa de mierda! ¡Trabaja! ¡Uy! ¡Esta, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me mola! ¡Uy! ¡Color negro! ¡No! ¡Color vino! ¡Color vino! ¡Uy! ¡Esos tiros! ¡Ah! ¡Está viejo! ¡52 años es lo que tiene! ¡No! ¡Sí! ¡Creo! ¡Creo! ¡Creo que me ha escuchado! ¡Sí, sí! ¡Y justamente a los únicos dos reales sean los que disparen! ¡Sí, sí! Me la seca Y yo me la... Me la... Me la... Me la... Depende de... Depende de cuantos años quieras durar Eso... A ver... El... El como... El como lo consumas... Ya depende de cuanto quieras durar, ¿vale? A ver... Este es un negro con reflejos en vino ¿Vale? Ya sé... Es un negro pero con... Con clase... Es un sin papel pero con clase... Yo... 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 Mira... Yo ya paso Me pongo color barbecue... No... No... Yo te voy a ir... No voy a decir a que le quedaría bien ese color ¿A qué? ¿Tú qué dices? ¿Cuál? Ah... Que ahora... Bueno... Bueno... A ver... A ver... A ver... Algún color me gustará ¿Qué coño? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah... No, no, no... Que he visto un coche igual que el de este hombre y me he rayado Ah... O sea... Me encanta... El guardabarros de carbono... ¿Sí? Me quita los espejos retrovisores Claro... ¿Por qué? ¿Para qué quieres ver? Claro... ¿Para qué? Tú los usas porque yo no... Uy... ¿Y este? Uh... Hostia... Hay que follada mentales ese color, ¿no? Me lo pillo, sí... Ya está... Hay que follar... Ah... Bueno... Pero... ¿Pero por qué tienes un arco iris en la moto de repente? La verdad... La verdad que no sé si me da renta quitarme la matricula si traga... Eh... Depende... Eh... Yo... Yo como... Como consejo te digo que sí... ¿No? Yo como contejo... Eh... Como cortejo también te lo digo... Como cortejo también te lo digo... A ver si sirve el cortejo... Joder, espera... Que bueno... Voy a activar camarita... ¿Vale? Donde se compruebe mi moto... Si, si... ¿De estas que tengo en esta moto? Nada... Pues el exterior que tengo... ¿Majo vinilos? ¿No vinilos? Vale... Camarita esta... ¿No se los vinilos que tengo? Pues lo único que me gusta es este vinilo... Pero para eso me pongo un color... Eh... Tú de escape... Me lo quitan... Me lo quitan... Me lo quitan... Más grande que mi cabeza... Eso pasa a veces... ¿Cómo que techo? Si esta es una moto... ¡Tírale con el techo! La... La madre del gallego me está... Me acaba de llamar mala puta... ¿Qué? Pues porque mis gafas estaban en otro lugar... Y en sus gafas resulta que no... Y me la llevo por delante... Pues... Pues... Revienta, va... Pero que manía a todo el mundo con reventar a todo el mundo... Vaya panda de energúmenos, macho... Claro... Luego pasa lo que pasa... Álvar, el Antonio está por aquí, eh... Guay, me quedan solo 48 trabajos... ¿Cómo? Vale... Eh... ¿Dónde estás? Metido, te has metido... ¿Dónde estás? Eh... Kira... Te ha quedado el zoneas... ¿Te ha quedado el zoneas? Vale... Sí, sí... Un... Un... Un segundo... ¿Te acuerdas que... Que en su momento te dije... Que... Como se busque tantos líos... Al final... Los militares... Le van a decir... Anda toma por culo... A trabajar... No... Pues... Pues... Pues mira... Mira... Yo... Pero... No quiero decir nada... Pero... Yo... Para nada lo dije... Para nada lo dije... Que si te pasa de líos... Vamos a ver... ¿Qué narices has hecho para que te hayan puesto a barrer? No... Lo puedo contar por aquí... Claro... O sea... Que eso ya... Eh... Con cosa de militares... En la PDA... ¿Sabes? ¿La que te dio? Vale... Espérate... Que la reviso... Escríbelo por ahí... Escríbelo por la PDA... A ver... ¿Dónde tenía yo la PDA? Eh... Yo... Es que le... Le robé la tableta a uno... Cuando fui... Yo también... Yo... Yo también... Mira... A ver si la encuentro... Ve... Yo también... Yo también... Es que coño... Es lo más... Es lo más fácil... Coger la PDA... Escribes ahí cosas... La policía ya no la usa... Básicamente... Continúa... Hola... Eh... Me pregunto por qué estáis sujetando el aire... Eh... No... Estamos... No... Ah... No... Espérate... Se hace así, joder... Mejor... No... No... Pues... Yo sí que estoy viendo que estáis sujetando el aire... Ah... Bueno... Pues entonces... No nos vamos... No nos vamos... Eso no le evita... Aire, oxígeno y... Pero... Sí... Sí... Escúchame... Cada uno con otra esquizofrenia, ¿vale? Aunque yo soy más de... Vamos... No soy el único... Yo... Yo soy más de notas... Lo peor que tampoco... Bueno... Yo soy más de estar engarrotado con los brazos, ¿eh? Sí, sí... Tal cual, ¿eh? Yo es que soy más moderna... Ay... Dios santo... No veo, ¿eh? Yo que escriba ahí... Oye, ¿quieres escribir? Pero... También... También te voy a decir... Este hombre tiene PDA... ¿Eh? Claro que a lo mejor estamos ahí... Escribe, escribe, escribe... Y a lo mejor no tiene... No le llega cobertura... Sí, sí... Lo ha llegado, lo ha llegado... Mira arriba... Mira arriba... A ver... Si miro arriba... Si miro arriba... Pues veo el cielo... A ver, mira... ¿Ves? Estoy señalándotelo, coño... Arriba de la PDA... ¡Ah! 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 ¡Coño! Vale, 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 vale... Joder... Claro, claro... Arriba de la PDA... Pues no me digas arriba... Porque entonces mira al cielo... Joder... Yo no soy tan tonta, ¿vale? No sabía yo que tenía un hermano retenso... Cariño, qué pedazo también... Pues mira... A ver... Leyendo lo de la PDA... Puedo decir que... Básicamente tenía yo razón... Ya está... Fin... Literalmente... Porque... Es por lo que le llevo echando broncas... Desde que le conozco... Bueno... De... De... De hecho... Os he echado la bronca... A ti concretamente no... Porque tú lo haces bien... Pero a más de uno le he echado la bronca... Rollo... Ah... Ya... Rollo... Como de repente alguno le dé por avisar a los militares... Os vais al trullo... Pues sale... Alguien ha avisado a los militares... Y se ha ido al trullo... Yo tipo... Mira arriba... Tú mira arriba... Mira al cielo... Y yo no... Coño... Joder... A mí me dices mira arriba... Y yo... Miro a esa farola... Ahora mismo... A ver... A ver... Tampoco estás tan arriba... O sea... Quiero ir... Si, si, si... Estamos bien... Estamos bien... Bueno... Oye... Me ha ocurrido algo... Si... Eh... ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿De qué? No sé... Te veo caminar estresado... ¿Estás bien? ¿Quieres un desestrés? Pero... No, no, no... Ok... Yo... Yo las reconciliaciones de... Desparejas... Yo no... Ahí... Ahí no me meto... Yo... Escuchenme... Escuchenme... No, no... Yo... Si por algún... Si por algún casual... Le quieres perdonar a este hombre... Yo... Ahí no... Yo ahí no me meto... ¿Sabes lo que tengo que decir? No, no... Cubra a tu hermana... Cubra a tu hermana... Eh... Gracias... Bueno... Eh... Pues... Pues nada... Pues se acaba de buena tarde, ¿no? Hola, buenas... Eh... Ok... Yo... 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 Es como... Es como que... Desde que llegué aquí... Me esperaba que le pasase eso... En cualquier momento... Pero no sólo a él... Eh... No sólo a él, eh... Sólo que la gente es un poco... Alex... Retramonger... Y... Y... No avisa a los militares... Alex... Suerte habéis tenido en ese aspecto... Eh... 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 No... Yo cuando me cargué... A todos... Yo tenía gopro... Así que a mí no me separaba... Ya... 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 Pero... Sabes a lo que me refiero... O sea... Tú... No puedes... ¿Sabes? O sea... Si alguien... Y no ha hecho... Suficientes cosas... Que te ha dicho que... Que quieres... Pendejo... Madre mía... No escucha... No... No se escucha... Solo que no para... Madre mía... Pero... ¿Quieres decir qué pasa? No es nada... Porroquercito... PDA... Es asunto de PDA... Entonces... ¿Qué me llama? Es perro... Pero... Ay... 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 Pues esperación... Por cierto... Ahora no solo tienes... Una hermana... Tienes... Un hermano también... ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién será? El único ruso... Pelinegro... Que hay en esta ciudad... Porque tú también eres rusa... Pelinegro... ¿Le pegamos? Me cagaron... Así no te parieron... Así te cagaron... Sí... Por eso es que es peor... Si a mí me cagasen... O la que se enamora del que cagasen... Ah... Perdona... A ver... Hay que decir que ahí... Ahí... Está cagado, eh... Coño, que poderío... Yo te voy a decir una cosa... Yo te digo una cosa... Que es peor... Enamorarse de lo que te quiere matar... O traicionar a tu padre... Y cargártelo... Ir en contra de tu país... Que es mejor o peor... No te he escuchado... Madre mía... Que ha dicho... Es mejor o peor... Es que no se te ha dicho... Que es mejor o peor... Eh... Creo que peor... Pero no me hagas mucho caso... Cariño... Has dicho... Que es peor... O que es mejor... Piensa... A ver... Matar a tu padre... A mí me la pela... Me caía como el culo... La verdad... Esto estaba bueno... Así que... Como que tampoco podías conmigo... Por una... Que por cierto... Yo también tengo que ir a camillas... Si... Un poquito... Eh... Aunque... Eh... Místicamente se conoce que... Estoy mejor que antes... No... No lo tengo muy claro por qué... Pero... No...